En Molinos Calcáreos utilizamos la Conectividad Volvo porque nos proporciona las herramientas que necesitamos para optimizar el rendimiento de nuestra operación. Podemos analizar y monitorear en tiempo real nuestras unidades, controlando el consumo de combustible para asegurar la eficiencia en el manejo. Y también conocer la ubicación exacta de nuestros equipos en todo momento. Gracias a Conectividad Volvo evaluamos el manejo de nuestros conductores para garantizar que cada viaje sea seguro y eficiente. Conectividad Volvo para que no te detengas.